Compromiso ofensivo de Atilio Herrera Ahí está Caceli Vasconcelos, Rigante Que gran tapado de Rigante para el cabezazo de Vasconcelos La primera instancia emocionante en el fútbol de New York Era gol, era gol absolutamente Vean la repetición Ahí en el aire va la pelota Vasconcelos, manotea el arquero, poste Y le cae Providen Maradona, gran maniobra, atención Ahí va Maradona, el arquero ven La primera aparición del número uno Diego Armando Maradona Morel, arranque de Maradona Maradona le ganó a Galindo Ahí va Besti Ahí saque de meta para Colo Colo Una respuesta ágil y cordial a sus necesidades Corre Mario Enrique Galindo, la marca de Domenech Le ganó Galindo a Domenech No pudo Caceli porque apareció Boulier Pero por allá va el zurdo, Juan Carlos Orellana Busca el espacio El arquero Rigante, Caceli Casi, casi Se lo comió Caceli Se lo comió Caceli La zurda de Orellana no pudo ser controlada Vean, va la zurda Pierde Rigante Pelota picando Destapado Caceli Se arregla Derecha Imperfecta Defectuosa A un metro del área chica Al parecer será Diego Armando Maradona Maradona el ejecutante Maradona Osven con dificultades Apareció la zurda De Diego Armando Maradona Sin ángulo Le dio de chanfle Pero recio Con efecto Y obligó a una gran intervención Vean la repetición Tiene que manotear Y echar sobre el arriero Va a jugar Espíndola Sector izquierdo Arco norte Sector izquierdo De la vanguardia De Argentino Junior O Espíndola Gran tapada Estupendo estuvo El arquero chileno No puede Domenech Con maneponce Atención Arriba Dos concelos Otra gran gestión Ofensiva de Colo Colo Casi, casi El equipo alvo Acá no le dio bien Vasco Celo Vean como entra frontal Ahí le va a dar de frente Pero le da mal Con la frente de Díaz Carece de puntería En esta oportunidad ¡Apúralo, apúralo! ¡Qué gran maniobra! ¡Qué gran jugada! El arranque de Morel Por la izquierda Osven Y casi, casi Espíndola La mejor oportunidad De Argentino Junior Se la perdió Vean Petit Osven Y finalmente Es Morel Maneponce Se cayó solo Frente a Domenech Ahora se cae Con Domenech Tarjeta roja Me parece Que es malo Para el espectáculo Pero es lo menos Que merecía Domenech No puede ser Que el fútbol Se juegue Solamente a golpes Frenando la habilidad Y la destreza De un antagonista ¿Cuántas veces Lo enfrentó Domenech? A Mané Le cometió Una infracción Ya tenía Tarjeta amarilla Y me parece Que lo más Patinado Era justamente Lo que ha hecho Víctor O'Fern Veamos la jugada En repetición Cámara lenta Ahí va Mané Va directamente Al cuerpo Luego que Llana Y la respuesta De Solari Y ahí va Maradona Le ganó Herrera Le ganó Al otro Herrera Siempre Maradona Qué gran jugada 50 60 metros Para Maradona Y no pudo hacer el gol Porque el palo Lo impidió Le ganó A un golpe De Leonel Herrera Le ganó A todos Y el aplauso La ovación De Ñuñoa Maradona Le gana A los Herrera De nuevo Salió Ben Qué gran chanfle De Maradona Por Dios Que juega lindo Sergio Qué mala suerte Ha tenido La ovación Reiterada Para el astro Del fútbol mundial Antes que llegue Osven Que es muy listo Y muy rápido Para salir La toca suavemente Le falla Por un pelo El cálculo Bien habilitado Caceli Se aplica Ahí de la ventaja Porque hubo mano de D'Angelo La marca de Carrizo La marca de D'Angelo Le ganó Justi Juan Carlos Orellana Gran zurda Tiene derecha Rigante Caceli Carlos Humberto Caceli Nos pareció En posición De adelanto Caceli Hay que decirlo Nos pareció En posición De adelanto Caceli Se va Todo Argentinos Junior A reclamarle Al señor Víctor Ojeda Que hace hoy Su debut Internacional La reiteración De la maniobra Nos parece Que es clara Para advertir La posición De Caceli Sergio Livingston Le ganó Caceli Ahí va Maradona Hacen falta El partido continúa Porque sigue Maradona Qué gran pase Claro que sí Neta posición De adelanto De Morel Y nos troza Rivas con Caceli Bien habilitado Dicen Y nos da la impresión Que sí Le ganó Rigante Y golazo De Caceli Minuto 5 Apúntenlo Carlos Humberto Caceli Golazo Para Colo Colo Carlos Humberto Caceli Segundo gol Para Colo Colo A los 5 minutos Vean la jugada Está habilitando Un hombre abierto Engancha Rigante Le tira una patada A destrozarlo Capea Caceli Penetra Y de su La baja Entre dos defensores Manda la pelota A los 5 minutos Al fondo de la red Ha surgido una figura Grande en el fútbol mundial Pelé Vino con Santos Por primera vez Y cayó por goleada Ante Colo Colo En este mismo estadio Ahí está Ben Se equivoca Molnar Y gol de Argentinos Que error grande De Mario Ben Para provocar El gol De Molnar Atención Molnar Minuto 11 Del segundo tiempo Estrecha las cifras Para Argentinos Junior En cámara lenta En reiteración Pelota cómoda Para el arquero En vez de proteger Con el cuerpo Va con las manos En forma bastante Curiosa Ahí está Maradona Para arrancar Leonel Herrera Por lo menos Se merece tarjeta amarilla Por lo menos Ahí va la tarjeta Justo Platinum plus De Gillette Platinum en los filos Y ahora plata El envase Ahí va la pierna Arriba de Leonel Lo que terminó Justamente Vino acá Y le dijo En su mejor Lumpado Un garabato De este porte A Carlos Casen Porque siguió corriendo Carlos Cuidado que Morel Le ganó a Galindo Y gol De Argentinos Y un gol Molnar Otra falla Grandota De la retaguardia Colo Colina Se equivocó Galindo Apareció Molnar Y pone El impensado Inesperado 2 a 2 Para el conjunto De Argentinos Junior Minuto 32 La cifra Para el cuadro Tras Andino Molnar En el empate Otro regalo Ven en repetición Toda Presión de Orellana Presión de Vasconcelo Ganó Vasconcelo A ver Qué pasa con Severino Mano a mano Caceli Caceli Pero cómo Se lo perdió Se lo regaló Vasconcelo Suave Vean el pase Templado Suave Lo deja destapado Puede tirar Toda la defensa Contra pie Llega Cómodo Le da de derecha Y no le apunta Al corte Volnar Autor de los dos goles Maradona Otra patada Eso sí que fue fuerte Frente a nosotros A los 19 años Llenándose de dólares Pero también Llenándose de golpes Cómo le pegan A este chico Veamos la jugada Ahí va Maradona Justo Justo Pero La pelota No hay que ver Con menos de 20 metros Sí 17, 18 metros A ver Quién es que En definitiva Ponce O Vasconcelos Ponce 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 Apúntenlo Ramón Héctor No le Ponce 9 minutos 44 Como con la mano Un as Perfecto El de Mané Ponce En la red En la malla Colo Colo ganando Por 3-2 Mané le robó La oportunidad Vean Con qué maestría Estaba listo Mucho vuelo Tenía Orellana Muy poco Mané Pero le dio Magistralmente Arriba de la barrera Parado Rigante Hay foul En contra de un hombre De Argentinos Juniors Se soluciona Aparece Ponce Y salva Bien Galindo Minutos Finales dramáticos Con Caceli Gana Colo Colo Bastón Celos Salvo Dánchelo Contragolpe Molnar Morel Sancionó posición De adelanto Martínez Hay un hombre Tendido Fuera de la cancha Maradona Y este es el área deportiva De Televisión Nacional En directo Desde el Estadio Nacional En Santiago Está dentro O fuera de la cancha